¿Qué es la creación de alternativa federal y su construcción con poder y con potencia? Para eso es fundamental la creación de alternativa federal y su construcción con poder y con potencia. Ya sea para estar en el ballotage y poder disputar o con Cambiemos o con el cristinismo la presidencia o en el caso que no esté, no te olvides que en la primera vuelta se eligen diputados y senadores y esto va a implicar un alto número de representantes legislativos que sumados a la mayoría o a quien ejerza el poder ejecutivo, en el caso que sea Cambiemos, porque si Cristina vamos derecho a Venezuela, esto está claro, pero estoy pensando en la racionalidad política, en la locura, en el fundamentalismo y en los fedallines que están encubiertos detrás del barniz de Alberto Fernández, pero que en realidad es Cristina. Entonces, si es así, es indispensable para esos consensos, esos acuerdos, que alternativa federal en cualquiera de los escenarios que acabo de mencionar tenga la potencia necesaria.